hola muy buena gente que tal como estamos acá el de jota y en el día de hoy volvemos al nike simplemente por un hecho muy particular que es nada más y nada menos que estos dos personajes que tenemos por acá que son monotía y nada que bueno básicamente están muy fuertes y no quería dejar esta oportunidad no quería dejar pasar el tiempo para perderlos soy consciente antes que nada antes que nada soy consciente que lo que tengo por acá que el equipo titular que tengo es mejor podemos debatir eso incluso que lo puedo cambiar una que otra cosita soy consciente tranquilos pero el hecho como tal es que tienen estos personajes de refuerzo como para una segunda algo por así decirlo la verdad que viene muy bien sobre todo nada que bueno como tal ya está por finalizar lo que es en su fase así que nada vamos a buscar ambas conseguir una de cada una ya sería suficiente así que nada vamos a comenzar por acá tenemos bastantes tiradas así que no hay ningún problema con eso así que nada vamos a ver qué nos sale si no sale incluso algo más sería increíble y bueno ya empezamos bien tenemos dos tenemos dos ojo ya repito me interesa solamente que me salga una vez me alcanza me sobra tenemos después para los demás veremos pero por lo pronto tenemos por acá misiles no la tenía y me sirve para el pvp diría que esta es buena para el pvp no sé corríjanme pero si mal no me acuerdo creo que es un personaje interesante no la voy a hacerle titular en el equipo pero bueno etc a verlo no puede ser que no me salgan todos los personajes que no tengo pero me sirva cuando personaje que no tenía no está mal así que bueno a ver lo mal que mal no era lo que estaba buscando ni mucho menos pero bueno tenemos por ahí dos nuevos personajes por acá que no nos sale nada no vamos a tratar de hacerlo rápido esto sinceramente mucho menos importa así que nada vamos a equipar esto perfecto le puedo dar es que pero por si la mosca por si bien medio escondido me parece que no hay algo así en el juego bueno tercera tirada por favor parece que la suelta sólo fue la primera creo que enero también no está tan mal para pvp tendría que ver eso después pero bueno por lo pronto igual seguimos buscando los personajes a ver por acá no tenemos nada directamente vamos a ver la equipa ahora vamos a tratar ya nos estamos quedando sin la cesta vamos a tener que empezar a gastar las gemas no tenemos nada muy bien ok bueno acá ya tenemos que empezar a comprar de estas así que por favor cuanto antes salga mejor la verdad muy bien bueno gente me parece que no vamos a quedar absolutamente sin nada vamos a pagar acá con tres mil de estas nuestras ya estamos empezando a usar gemas así que ok tenemos uno misiles ok yo no quiero eso dramático porque tenemos 49 mil obviamente no me quiero gastar todo en lo posible pero A ver Miedo esto me da Miedo esto me da Son personajes buenos Es innegable La cosa es hasta qué punto Porque Tampoco me quiero gastar Todo básicamente Me entenderán Así que bueno Vamos a continuar por acá Vamos a hacer otra tirada Ya no sé ni cuántas vamos Pero por favor que lleguen ya Gracias No Por favor Ahora en serio Y ahora acá me sale Acá me sale una Vamos a empezar un super super lero Que es Ok Un poquito se hizo tardar Un poquito Pero bueno Tenemos por acá la primera Ahora vamos a buscar a tía La cosa Es que como tal Ya tenemos 40.000 acá Cuidado Si me sale la primera Será una locura Será lo mejor de todo No les voy a mentir Sería 10 puntos Ya directamente voy a skippear acá No 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 La tengo que conseguir Sí o sí Sí o sí No hay chance alguna Que no consigamos a estos personajes Ok Me va a quedar sin gemas Soy completamente consciente Que me va a quedar sin gemas Y no me va a salir Lo bueno Si se puede hacer es decir Que dentro de KB Todavía tenemos más chance Para buscar A esta muchacha Porque hay tiempo Pero 6 días Que se yo Está medio complicado ¿Me saldrá ahora? No Ok ¿Cuántas tenemos? Tenemos 28.000 Por favor Me estoy gastando todo Estoy completamente consciente Y sigo gastando más Pero es que no quiere salir Y no quiero gastar después las cosas Porque Son buenos personajes Pero No sé si Ok Por favor Que sea La tía Ahí está Nombre gracioso Ok Acá Atención Es de misiles Ok Por favor Bien Ok Menos mal Menos mal Incluso hasta ahí Porque nos quedan 22.000 Tenemos todavía No es para exagerar Quizás tanto así Pero Hicieron lograr un poquito Lo bueno Incluso por destacar Tenemos acá La Blast Que ya me fijaré Luego si es bueno O no para PvP Pero me suena jugar Contra ellos 80 millones de veces Y también me salió Nero Que diría que También no es tan mala Lo que pasa es que Nero en general No es un personaje Y hola para la historia Me parece Pero bueno Dentro Lo que cabe Si se puede decir así Conseguimos Incluso nuevos personajes Así que No hay mal Que por Dios no venga Así que bueno Eh Nada Ahora lo que sería Sería poner esto Por acá Hacer un espacio Un hueco En Lo que es esta parte De De los personajes Con esto Bueno de hecho Acá tenemos Historia Que me faltaban Justo Así que nada Todavía tengo todo esto Así que nada Sería simplemente Pagar Por estas cosas Por estos slots Que de hecho Lo vamos a hacer Incluso Vamos a apagar Por acá Para poner A las demás A fin de cuentas Esto lo vamos a tener Que gastar Progresivamente Pero bueno Justamente con esto Vamos a poner Por acá Los personajes Que no salieron Al menos A estas dos Por ahora Medio como me apuro Un poco Pero vamos a poner Por acá tía 228 Y vamos a poner Acá A Nada Y ahí la dejamos A nivel alto A este igual Tampoco está mal Les pongo a fijar Si pongo a alguien más Pero bueno gente Eh Video sé que Medio raro Video sé que Medio Hacía el desprovisto Pero bueno Era sobre todo Para aprovechar Esta chance Y decir Bueno Que se yo Tenemos a estos Nuevos personajes Están piolas Están bastante bien Lo voy A ir Ando Quizás no De forma principal En los equipos Sobre todo Nada Creo que está mejor Que tía Pero en general Son ambos Buenos personajes Así que nada Faltaban horas A cuatro horas Esto me podía haber De hecho esperar Un poco más Pero era simplemente Para sacar a ambos Y ya que tenía Lo necesario Si se puede decir así Para no hacer Todo esto Tan extenso Lo hacemos todo En un mismo video Buscamos ambas Y listo Así que bueno gente Eh Nada No sé Cuando sigamos Con el nique Bueno como tal En la historia No hace falta El nique Que estamos Al día Al 100% Pero bueno Nada Espero que les haya Llego todo el video Espero que les haya Interesado en todo caso No sé si vaya a haber Mucho más nique De acá A corto tiempo Porque Nada Tampoco Sé bien que onda Así que nada gente Nos veremos En otra Adiós